Música Bien, yo soy Draco, ¿Cómo están? Y vamos a darles este mix de juegos Y empezamos con Battlefield Aquí tengo esta primera dimensión Ahí está Bueno, no, ahí está Y bueno, pues un saludo a todos ustedes Como se hacen el favor de vernos Y este juego que es mi preferido Mi adorado Battlefield 4 La verdad es que me encanta mucho en este Si hago varias kills También muero No soy un extraquillo También mucho que lo abandoné Por andar jugando juegos Como Fortnite Como Esos juguillos que les gustan a ustedes Como Among Us A mi verdad Yo soy feliz Soy muy feliz con este de Vámonos Este juego de Battlefield Me encanta Soy fanático de este título La verdad es que Pues no le hago el fuchi Cada vez que tengo la oportunidad de jugarlo Me lo adviento Sin lugar No te enviamos Y si Voy a lanzar el cindomón Wey Y se toma la paa La verdad es que me disfruto bastante Este juego de Battlefield Es uno de mis consentidos La verdad es que se va muy bien Yo sé que gráficamente Battlefield 5 es superior Pero la verdad es que Battlefield 4 No le pide nada A mi nada No le pide nada A mi ningún juego O sea La verdad es que Inclusive hasta Warzone Yo siento que ahí se va Y eso que se va a tener que menos Va a perder unos 2 años Que salió este juego de Battlefield 4 Y la verdad es que Me encanta mucho Y bueno Porque se me Les tenía que traer En este mix Y Les tenía que traer Este juego Es mi miedo Y yo con esta Como lo doy Quería matarlo Con una Pero vean Como están muchas ganas Y así es como Estábamos matando En Battlefield La verdad es que Me encantan mucho Y pues bueno Pues si Del 2013 Es el título del 2013 Y la verdad es que Se lo fechan Y también Me encantan Me encantan mucho Y bueno Pues ya van Mi papá Después está aquí Vamos Vamos a este juego Que me encanta mucho También Que es este juego De FIFA Me gusta estarle Metiendo goles A la gente en línea Y pues que les parece Este gol Entrando por la banda Y rematándole Toma la papá Y con este ya Nos vamos A 2-0 En el tiempo Extra del primer tiempo Y en celebración Me dijo Tingalinga Del número 8 De Este Cross Tony Cross El equipo alemán Y La verdad es que Me encanta mucho Este juego de FIFA FIFA 20 Y hace el FIFA 20 Y pues bueno Ya estamos Hasta con el FIFA 21 Pero me gusta mucho FIFA 20 Y ahí Todo cochinón En el segundo tiempo No le marcó nada Y voy Para meter Meter el gol Pues con el pase Filtradito Que me le pidieron Y toma la papá Así es como Metemos Los goles En FIFA 20 Disculpen Un poquito Mal de la garganta Pero íbamos Dándole Y bueno Ya para el último Gol De esta tanda De FIFA Pues ahí va Se quedaron Parados Y yo dije Que no la voy A desaprovechar No sale el portero No sale el portero Salió el portero Y nada más Un pequeño globito Destinado Para que no alcance De desviar Y ganamos 4 a 1 Así es el equipo alemán Me gustó Me gustó mucho Este gol Y bueno Vámonos Al siguiente juego Ya después De que vemos La repetición Que nada más Fue un pequeño Lobito Así Levesón Y vámonos Al siguiente juego Que son Los Fatalities De Mortal Kombat Que también me gusta Mucho este juego Pero no me gusta Tanto el modo de historia Me gusta jugarlo Con amigos en línea O con mis valedores En la consola Este Dándonos nuestros golpes Y aquí está Vivimos el Mercy El escorpión Y dije Ah si te vas a poner loco Va 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 Porque quería hacerle Este Quería hacerle El Fatality Pero no se dejaba Y por eso ya me estaba Agardallando Es lo malo De estos juegos Que tienes que haber Este En que momento Aplicar El 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 Certos golpes Y yo no tenía que agarrar Ahí está Ya lo agarré Y dije Ahí está Brutal Para todos ustedes Dedicado Para todos los que nos ven Por parte de Robocop Ahí está Vientos Con el Brutal Y pues Vámonos Al siguiente Fatality De este juego De Mortal Kombat 11 me encanta mucho y más cuando sale robocop salen los personajes favoritos los escojo soy fan 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 de robocop y aquí vamos a ganarle al total canto que se llama este tipo y vamos a hacerle unos golpes especiales porque necesitamos hacerle el fatality que tenemos que hacer el caso cerrado pero no se va a dejar obviamente al fallo y bueno pues aumentamos nuestras jornadas no había total y tiene que ser el fácil y bueno aquí está aquí está ahí ahí está toma y si hicimos brutal y una vez más claro que sí y así ganamos el mortal kombat y bueno pues ya para irnos a la cuarta presentación de estos juegos especiales de navidad vámonos con el centro lo que lo conocen ustedes que es guirce y vamos a unas pequeñas partidas de guirce y para que ven como como los puntos las de esto nomás lo metí para ver con qué nivel voy voy en el nivel 2 chale un chale hoy muy 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 bajo la vez que son muy malo para para irse y bueno pues quería que lo vieran estoy jugando en aquellas épocas aquellas épocas cuando jugábamos con la banda y pues bueno no sé por qué debemos de puse carrera armamentística cuando tenemos que haber jugado guardián entonces aquí ya vamos a ver unas partidas unos balazos me tocaba ser líder con con mi equipo en guardián en torre del reloj y pues todo se parecía bien viviendo el sniper y pues bueno vamos a ver qué sucede la vez que nada no va a subir absolutamente nada también estoy ya es una de la gente vieja porque está jugando hasta con el azteca y tiene años que no juego con este tipo y bueno pues yo me despido vámonos con este último para ser líder y ganamos vámonos cuando ganas sin hacer nada en esto que es en seguridad y se te viene todo el montón y tienes que acabar con ellos entonces así es como lo tenemos que ganar con una granada para que se amensen y no matan a nuestro líder y esperar un milagrito porque si se ponía denso el asunto vientos allá dije vamos a aplicar la chida y con esa me despido recuerden suscribirse darle like y activar la campana de notificaciones con ese vieja ataque de la sierra yo me despido nos vamos hasta la próxima bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima